¿Qué es el Salva Paellas? Soy Lucas Castro García, nuestra empresa es InnoGourmet y nuestro proyecto es el Salva Paellas. ¿El Salva Paellas? El Salva Paellas. Cuéntame un poco, ¿de qué va esto del Salva Paellas? Bueno, pues es un proyecto que tenemos, queremos copar el mercado de cajas para llevar la paella a domicilio de manera premium, digamos que es un sistema mediante el cual quitamos a lo que pueda surgir de competencia regalando las cajas de manera que esté todo el mercado lleno de cajas para llevar paellas a domicilio y que los anunciantes, los posibles anunciantes, tengan una plataforma sobre la que presentar sus propuestas, sus promociones, de cara al cliente final. ¿El modelo es un soporte publicitario, digamos? Sí, es un soporte publicitario que a la vez te ayuda a llevar la paella a domicilio de una manera mucho, mucho más cómoda. ¿Cómo surge esta idea? Pues surgió por parte de nuestros propios clientes, ya que somos una distribuidora de productos para hostelería, que nos pedían una caja o algo para llevar la paella de manera mucho más cómoda, ya que tenemos siempre el problema de la paella cómo te la llevas a tu casa, la metes en el coche, el maletero siempre va lleno de cosas. Entonces, bueno, empezamos a pensar que si la comida asiática tiene sus cajas para llevar, si la pizza de toda la vida tiene también su caja, ¿por qué no la paella? Así que nos lanzamos a crear. Vale, perfecto. ¿Y cómo llegasteis a Emprenda con Vodafone? ¿Cómo conocisteis Emprenda con Vodafone? Pues lo conocimos mediante blogs de emprendedores. Bueno, siempre nos gusta mirar todo lo que podemos, estar un poquito al día, y apareció esta propuesta y nos gustó. Y bueno, pues nos apuntamos corriendo en cuanto lo vimos. Vale. ¿Qué os ha aportado el plan de emprendedores de Vodafone? Pues nos ha aportado mucha información con la que trabajar, nuevas armas con las que defendernos en el mercado, y pues ganas de seguir también, la verdad. ¿Qué destacarías? ¿Algo que digas, no, esto que hemos aprendido, esto que nos...? Pues hemos aprendido a presentarnos mejoras ante inversores, que hasta ahora no lo habíamos hecho en una ocasión, y pues hemos conseguido también sacar un poquito Inno Gourmet fuera. ¿Y cuál sería un arma o truco para enfrentarte a un inversor? ¿Truco vuestro? Pues, sobre todo, confianza y llevar las cosas muy, muy claras, ya de antes de la presentación, tenerlo todo muy claro, muy picadito y muy asimilado. Vale. ¿Cómo resumirías un poco esta experiencia? ¿Con un adjetivo? ¿Con un adjetivo? Pues motivadora. ¿Y cómo se la recomendarías a alguien que nunca la ha aprobado y dice, oye, esto de los planes de emprendedores me van a vender un móvil? No, pues yo lo recomendaría porque es una experiencia en la que no solo te enseñan, sino que tú, con las vivencias que vas adquiriendo, vas aprendiendo cositas nuevas.